¡Hola! ¡Oink! ¡Oink! Yo soy Peppa Pig y hoy vamos a jugar con mis otros amigos Weebles. Tenemos a Zoe y Zebra, Oink Oink George y Pedro Pony. Y hoy vamos a jugar con Slime. Slime de colores. ¡Oink! ¡Oink! Déjame un comentario diciéndome cuál es tu color favorito y si te gusta el Slime. ¡Slime! ¡Tenemos mucho! ¡Mucho Slime! Slime de color Yellow, Oink Oink de color Blue, Color Pink, Oink 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 y Color Green. Así que en este video vamos a estar jugando con Slime. Cada uno de nosotros, Oink Oink, va a tomar un color de Slime y vamos a jugar. Pero primero es hora de bailar. ¡El baile Weebles! ¡Oink Oink! ¡Hola! Yo soy George. Mi color es el color azul. ¡Oink Oink! Y yo voy a estar jugando con el Slime azul. ¡Me encanta el color azul! ¡Oink Oink! ¡Sí! ¡Báñenme! ¡Ew! Yo me pondré aquí más Slime. ¡Wow! ¡Lo veo caer! ¡Ew! ¡Eso es muy divertido! ¡Ayúdenme a salir de aquí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! ¡Hola! ¡Es mi turno! ¡Yo soy Soy Zebra y voy a jugar con el Slime verde! ¡Uh! ¡Ahí viene! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Todo se ve verde! ¡Uh! ¡Me encanta el color verde! ¡Ew! 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 ¡Listo! ¡Estoy liberada! ¡Yay! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Pedro Pony! ¡Soy de color amarillo! ¡Y el Slime con el que voy a jugar es de color amarillo! ¡Oh! ¡Ya llegó! ¡Hola Slime! Lo primero es poner una pequeña parte de Slime en la parte de abajo ¡Así! ¡Y ahora me pondrán Slime encima! ¡Oh! ¡Es tan viscoso! ¡Ugh! ¡Oh no! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡Me encanta el Slime! ¡Quítenmelo! ¡Gracias, gracias! ¡Oh! ¡Todavía tengo un poco listo! ¡Dinos cuál es tu color favorito! ¡Oink oink! ¡Hola! ¡Es mi turno! ¡Con el Slime rosado! ¡Oh! ¡Me da emoción! Slime aquí y aquí voy yo ¡Y ahora Slime encima de mí! ¡Yay! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Todos ustedes se ven rosados! ¡Yay! ¿Ya vieron cómo me está cubriendo el Slime? ¡Es hora de quitarlo! ¡Gracias por ayudarme! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Es muy, muy pegajoso! ¡Yay! ¡Eso fue muy divertido! ¡Antes de irnos, haremos una torre de Slime! ¡Yay! ¡Me encantan las torres! ¡Ahora haremos una hacia arriba! ¡Wow! 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 ¡Uuuuuh! ¡Oink oink! ¡Esta es la torre de Slime! ¡Es súper grande! ¡Ok, amigas! ¡Eso es todo para el video de hoy! ¡Jugando con Slime! ¡Si te gustó el video, no olvides dar deditos arriba y suscribirte! ¡Y nos vemos mañana para un video nuevo! ¡Oink oink! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hola, niños! ¡Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! ¡El día de hoy estamos aquí con nuestra sillita de bebé! ¡Porque tenemos a una invitada muy especial! ¡Aquí está! ¡Es nuestra bebita Baby Alive! ¡La recuerdan! ¡Es nuestra bebé que llora! Y yo en el video anterior que hicimos con ella les dije que me dejaran sus comentarios para elegir un nombre Así que el nombre ya lo elegimos Le vamos a dar de comer y les diré cuál es el nombre que elegimos para la bebé Ok, ya tenemos a nuestra linda bebé en su silla Tenemos una botellita de leche para ella Balas de chicle de colores para que coma Un platito con comida pleiro de fresa Y otro platito con comida pleiro de arándanos Tenemos una cucharita que vamos a necesitar para darle de comer Y su botellita de agua de Baby Alive También tengo un babero que es de fresa Y se lo vamos a poner ¡Listo! ¡Nuestra bebé ya tiene su babero! Ok, vamos a comenzar dándole su comida de dulces Tenemos bolitas de colores Una es rosada, esta es verde, esta es roja, esta es blanca, esta es azul y esta es amarilla Vamos a darle primero la bolita rosada de fresa ¡Listo! ¿Te gustan estas bolitas bebé? Sí, me gustan mucho, gracias ¡Oh, es una bebé adorable! Ahora le damos esta bolita azul de arándanos ¡Mmm, muy buena bebé! Le damos esta bolita amarilla ¡Mmm, wow, come mucho! Ahora esta de color blanco ¡Uh, muy buena bebé! Vamos con esta bolita roja ¡Wow! Y solo nos queda esta bolita más ¡Muy bien bebé! ¡Llega el momento de darle su botella de leche! Esta es nuestra botellita white Y le vamos a dar ¡Listo! ¡Ya se lo terminó! ¡Muy bien! Ahora tenemos dos platitos de comida play-doh Vamos a comenzar con la comida de arándanos Y esta es de color blue ¡Listo! ¡Aquí va! ¡Muy buena bebé! Le vamos a dar el resto ¡Oh, wow! ¡Ya come mucho! ¡Va a ser muy fuerte! Y le voy a dar la otra comidita Que es de color pink ¡Upsi! ¡Upsi! Y... ¡Wow, bebé! Esta es nuestra comidita de fresa ¡Yummy! Ahora le vamos a dar su botellita de Baby Alive Y con esto llora Así que la vamos a encender Y tenemos que cambiar su idioma ¡Hola, mami! ¡Oh, ya está! Presionamos su nariz Tengo boquitos ¡Oh, pañuelo! ¡Me siento un poquito mejor! ¡Listo! De nuevo Mi nariz tiene boquitos ¡Pobrecita! Está enfermita ¡Salud, bebé! ¡Oh, miren! ¡Está llorando! ¡Pobre bebé! ¡Oh, no! No, bebé, no llores ¡Pobrecita! Aquí está la bebé ¡Ella llora! ¡Qué quiero! ¿Escuchas mi corazón? ¡Oh, sí, bebé! Le vamos a dar de su botellita ¿Me revisas, por favor? ¡Oh! ¡Quiero jugo! Aquí está, bebé Tu jugo Y lo secamos ¡Me siento bien! ¿Qué tengo? Tiene gripa ¡Oh! Presionamos su nariz Por tres segundos Y así es como llora ¡Wow! La bebé llora muchísimo ¡Salud, bebé! ¡Listo! Ya le dimos de comer A nuestra bebita Le dimos también Su juguito Y ahora Es momento De decirles El nombre De nuestra bebé Baby Alive Estuve viendo Todos sus comentarios Y están listos Para saber ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Su nombre es Lili Espero que este video Espero que este video Te haya gustado muchísimo Y si fue así No olvides dar deditos arriba Suscribirte Y comentar Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós, niños! De parte mía Y de nuestra bebé Lili ¡Adiós, niños! Gracias.